STC Noticias, información sin límites. El total de buses y buses extra urbanos ahorita no lo tenemos porque teniéramos que acercarnos con los encargados de esto. Nosotros tenemos que capacitarlos a choferes y a propietarios, porque ahí se da un poquito de controversia en el tema de que el chofer es el que está expuesto, pero el propietario a veces no va a querer invertir en el equipo de sanitización. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que acordar hoy. Y como te repito, bus o microbus que no reúna, que no cumpla con lo establecido, pues no va a poder circular. Por decirte algo, una capacidad de 20 pasajeros va a poder usar 10. Y ahí tendrá que estar señalizado en donde no van a poderse utilizar con el distanciamiento. Y no van a poder, por ejemplo, andar parando acá a rato, suba este, bajo aquí, no. O sea, tienen que ser bien, bien específicos, bien ordenados. Si van a ir a la ciudad capital, pues tendrán que saberse la capacidad de los buses. Y en este caso va a ser importante respetar las jurisdicciones. Eso va a ser importante porque si yo tengo mi gente de Santa Catarina, Mita, y la voy a llevar a la capital, mis buses de acá la van a llevar. Pero me salió pasaje en el progreso, no la puedo llevar de progreso porque ahí ya voy a sobrepasar la capacidad del bus y eso va a infringir la ley y voy a tener problemas. Eso es lo que tenemos que explicar en esta reunión de hoy. ¿Ustedes van a tener el apoyo de la PNC, pongámoslo para esos recursos, que no se vayan a incrementar más el pasaje? Sí, mira, en el tema del valor económico que va a acosar el pasaje, no lo sabemos porque eso ya tendrá que ser el Ministerio de Comunicaciones, la de ACO. Nosotros como salud lo que queremos que nos respeten es el distanciamiento y la capacidad del bus por el cual está siendo autorizado. Si esto no es así, lastimosamente van a tener que cancelarse, aún teniendo ya en sus manos ellos el permiso. ¿Qué vamos a necesitar de los buses para autorizarse, por decirte? Vamos a necesitar fotografías de todo el bus, por dentro y por fuera, qué condiciones tiene. Obviamente en esas fotos tendrá que mostrarse en dónde se iban a estar habilitados para sentarse y dónde no. También tiene que estar con un nylon plástico dividido el chofer hacia los pasajeros. Tiene que haber un lugar donde se van a desinfectar, por una área entran y por otra salen. O sea, no queremos nosotros ese cruce de personas. De igual manera, pedirles también de que ellos tengan que tener en orden toda su documentación, toda su documentación y sus permisos. Con los extraurbanos tienen que tener el permiso también del Ministerio de Comunicación para poder... Sí, bueno, pregunto, claro, pero a la hora de que se le traen... Sí, 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 sí. Y también de que la gente esté incumpliendo. Otra de las cosas que tenemos que hacer saber es que no van a haber esos atempadores que siempre hay en los municipios, ya no. Eso no, porque eso nos implica que va a haber aglomeración de personas y no tiene que ser así. Donde van a abordar el bus, en los lugares, por ejemplo, acá en Catocha, va a ser en orden. Va a ser en orden y ahí tiene que haber un equipo de las municipalidades sanitizando a las personas. Antes de ingresar al bus, los van a sanitizar.